Yo, el tío TR está en la casa perros Ey si tu me ves vamos a conectar de la mejor calidad Para fumar con unos pinches gallos y ponernos bien hondeados Vamos a seguir ponchando uno tras otro que la loquera no pare Que sigan los gallos, que sigan las fiestas Esta loquera no tiene que parar Se me están hondeando uno por uno Va, hijo, échate una raya Con eso te vas a componer para ponernos a fumar de nuevo otra vez Ya, hasta el amanecer Va, desde Guanajuato, vengo con un gallo En la mano bien rolado, bien pinche marihuana Porque es lo que yo vivo a diario Fumando unos cuantos gallos, ya perdí la cuenta Yo sigo fumigando y altizando Es lo que el pinche tronco son, vive a diario A mi me vale madre lo que me diga la gente Cada quien su ambiente, cada quien sus gustos Cada quien sus lujos, cada quien sus putos lujos Yo voy caminando por las calles más oscuras de mi gente Siendo respetado, 100% mexicano Yo no me voy a rajar si quieres un putazo, un vergazo Te lo llevarás muy clavado en la mente porque nunca se te va a quitar Así que respétame carnal porque aquí el que manda soy yo Y me la paso fumando unos buenos blondes, unos buenos blondes Porque siempre los forjo a diario Sin filtro, con filtro, me salen maravillosos Poncho, tomo foto a esos porros que voy a desaparecer Fúmele, fúmele, vamos a locarnos más Porque esto nunca va a parar, esto nunca va a fallar Porque nosotros venimos desde Guanajuato Rifando y sacando buen pinche flow Pachos, porque es donde yo la vivo Rappiando, fumando, las mejores rolas que te van a impresionar Así que escucha muy bien lo que yo voy a sacar Esto no se escucha en ningún lado Esto es, respeto mexicano Respeto mexicano Eh güey, ¿tienes filtro? ¿Tienes filtro?